Continuando con la explicación de los chicos de semana de séptimo grado por mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con la solución de ecuaciones aplicando la propiedad 4 de las igualdades. Ahora, para resolver ecuaciones aplicando la propiedad 4 de las igualdades, se divide ambos miembros por el coeficiente de la incógnita y de esa forma pues nosotros estaríamos aplicando lo que es la propiedad 4. Ahora, en el numeral 1 dice completa el espacio en las soluciones de las siguientes ecuaciones. Ahora bien, en esta oportunidad ¿cómo vamos a hacer? Sencillo, como les dije anteriormente, vamos a dividir a ambos miembros por el coeficiente de la incógnita. En este caso, ¿quién es el coeficiente de la incógnita x? Es 3. Por lo tanto, se va a dividir entre 3 tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho. Y de esa forma estamos aplicando lo que es la propiedad 4. ¿Qué te parece? Ahora, luego ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Decimos 3x entre 3 es igual a x. Igual, 27 entre 3 es igual a 9. En el literal b, como dice de que se divide a ambos miembros el coeficiente de la incógnita. En este caso, el coeficiente es 2. Aquí lo tenemos ya dividido en el miembro izquierdo. Solamente falta agregarlo aquí en el miembro derecho, en el asistente. Ahora, nos va a quedar 2x entre 2. Ese va a ser igual a x. ¿Verdad? Y luego, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Decimos 6 entre 2. Ese es igual a 3. Y de esa forma, pues nosotros estamos contestando lo que es el literal b. Continuando con la explicación, pues en el literal c, nos echamos el mismo piquete. Como decía mi abuelito por ahí, pues, se divide a ambos miembros. Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Por el coeficiente de la incógnita. En este caso, el coeficiente de la incógnita, que es x. ¿Quién es? Es 4. Bueno, pues lo dividimos entre 4 y entre 4. Ahora, 4x entre 4. Ese va a ser igual a x. Igual. Y 16 entre 4. Ese va a ser igual a 4. Y de esa forma, pues nosotros estamos completando lo que dice en el numeral 1. Completa el espacio en las soluciones de la siguiente ecuación. Ahora, en el literal d, como dice la propiedad 4, se divide a ambos miembros. Ahí lo tenemos. Por el coeficiente de la incógnita. En este caso, el coeficiente de x es 6. Por lo tanto, si lo dividimos aquí en el miembro izquierdo, también aquí en el miembro derecho. Me hace este error. Ahora, luego decimos 6x entre 6. Ese va a ser igual a x. Y menos 18 entre 6. Ese va a ser igual a menos 3. Hay que tener presente también lo que son las leyes de los signos. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a hacer lo que es el literal e. Y nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Entonces decimos, como dice de que se divide, ¿verdad? En ambos miembros por el coeficiente de la incógnita. En este caso, ¿quién es el coeficiente de la incógnita? Es, aquí lo tenemos, es menos 5. Por lo tanto, aquí se divide entre menos 5. ¿Y cuánto es 25 entre menos 5? Eso va a ser igual a menos 5. En el literal f, se divide por el coeficiente de la incógnita, que es ¿quién? Que es menos 3 a ambos miembros. Por lo tanto, hay que dividirlo aquí, chicos y chicas. Que sería este menos 3, que es el coeficiente de la incógnita. Luego nos va a quedar ¿cómo? De la siguiente manera. 27 entre menos 3. Eso va a ser igual a menos 9. ¿Qué te parece, mi asistente? Hay que tener en cuenta lo que son las leyes de los signos. Ahora, en el literal g, como dice de que se divide ambos miembros por el coeficiente de la incógnita. En este caso, ¿quién es el coeficiente de la incógnita? Es menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces, vamos a poner aquí menos 1. Y esto, ¿a qué va a ser igual? 5 entre menos 1. Eso va a ser igual a menos 5. Y de esa forma, pues, estamos completando lo que es el literal g. Y para terminar de explicar ya lo que es en el numeral 1, pues, como dice la regla de la propiedad 4, 4 de las igualdades de que se divide ambos miembros por el coeficiente de la incógnita. En este caso es el coeficiente de x, ¿quién es? Es menos 2. Por lo tanto, lo vamos a dividir aquí, mi asistente. Y nos va a quedar ¿cómo? De la siguiente manera. Menos entre menos da más. Nos va a quedar positivo. Y luego 4 entre 2, eso va a ser igual a 2. Nos queda 2 positivo. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, que está muy bonito, ¿verdad, mi asistente? Solo es cuestión de aplicar lo que es la propiedad 4. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Dice, resuelve las siguientes ecuaciones. Bueno, venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Vamos a decir, 7x se divide por el coeficiente, ¿verdad? En este caso, ¿quién es el coeficiente de la incógnita? En este caso, el coeficiente de la incógnita es 7. O sea que se divide tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos. Y de esa forma aplicamos lo que es la propiedad 4. Ahora, ¿y esto qué va a ser igual? A que ustedes digan, 7x entre 7, ese va a ser igual a x, igual. Y 14 entre 7, ese va a ser igual a 2. Y de esa forma, pues nosotros estamos contestando lo que es el literal A. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal B. Nos echamos el mismo piquete. Decimos, 5x se divide por el coeficiente de la incógnita que es 5, tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho. Y 5x entre 5 es igual a x, igual, menos 20 entre 5, eso va a ser igual a menos 4. Y de esa forma, pues nosotros estamos contestando lo que es el literal B. Ahora, en el literal C decimos, menos 6x entre qué? Bueno, ¿entre quién cree usted que lo vamos a dividir? Entre el coeficiente de la incógnita, que es qué? En este caso es menos 6. Entonces, lo vamos a dividir, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, mi asistente. ¿Qué te parece? Y nos echamos el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Luego decimos, menos 6x entre menos 6, eso va a ser igual a x, igual, 24 entre menos 6, eso va a ser igual a qué? A menos qué? Menos 4. Ahí lo tenemos, ¿verdad mi asistente? Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues venimos nosotros en el literal D, vamos a decirlo, ¿sí? Bueno, vamos a dividir, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, ¿quién? El coeficiente de la incógnita x, que en este caso es que es menos 1. Lo vamos a dividir entre, en el miembro izquierdo también en el miembro derecho. O sea, es menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan, menos, entre menos da más, x entre 1 es x, igual, y 9 entre menos 1, eso va a ser igual a menos 9. Y así les va a quedar la respuesta del literal D. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.